El ex gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, junto a la Fundación Progresa, han visitado diferentes puntos del país, de la mano de un grupo de voluntarios que se han sumado a esta causa solidaria. Que nos ayuda día a día a llevar no solamente a los lugares más abandonados de Guayaquil, sino también del resto del país. Y decidí seguir trabajando, ayudando a la gente que más lo necesita. Yo creo que no solamente necesitamos de un alcalde, de un gobernador, de un prefecto, de un presidente, de un diputado, de un concejal, porque muchas veces también desaparecen cuando más lo necesitamos y eso causa la decepción en los políticos y en los partidos políticos. Nosotros seguimos trabajando incansablemente desde la calle con un grupo humano que nos acompaña día a día, son voluntarios, que ese reconocimiento no es para Pedro Pablo Duarte, sino más bien para toda la gente que conforma a la Fundación Progresa. Y hacemos lo que mucha gente tiene que hacer, que es ayudar al prójimo. Estamos de paso por esta vida, venimos a cumplir un ciclo y no hay nada más gratificante que poder ayudar a la gente que más lo necesita. Polisombra, sin descansar, no somos parte de ninguna institución pública, no somos parte de ningún partido político. Aquí somos un grupo de voluntarios que venimos a servir, a ayudar, somos un grupo de amigos a través de una fundación, la Fundación Progresa, que estamos visitando casa por casa para entregar una pequeña ayuda. Son kits vitamínicos para que la familia ecuateriana estén fuertes y estén sanos. Yo vengo del área social desde hace varios años, lo hice cuando fui parte de la alcaldía de Guayaquil y lo hice cuando fui parte de la gobernación, cuando fui gobernador de la provincia de Guayas y lo seguimos haciendo ahora. Queremos dar un ejemplo de que no se necesita el poder para ayudar, no se necesita estar en un cargo público para servir. Sectores como la Cooperativa San Francisco, La Germania, Suburio de Guayaquil, Trinitarias, Guasmos, Entrada de la Ocho, El Cisne, Cristo del Consuelo y más lugares se han visto beneficiados con los diferentes tipos de ayudas brindadas, como pruebas COVID, entregas de kits vitamínicos, pruebas de glucosa, entregas de kits de alimentación, en fin, una gran cantidad de ayuda que ha llegado hacia ellos. A entregar a doña Fanny lo que días anteriores se había ofrecido de parte de nuestros líderes, Ingeniero Pedro Pablo Eduardo y Otto Sonejol, cumpliendo con la Ciudad de la Fundación Progresa. ¡Fuera cumple! ¡Fuera cumple! ¡Fuera cumple! ¡Fuera cumple! Estoy muy contenta y muy agradecida porque ellos están haciendo una gran labor, más que todo con las personas que lo necesitan. Estoy muy agradecida. Muchas gracias a la Fundación Progresa. Fundación Progresa. Estamos viendo las necesidades del sector. Vinieron los líderes y se dieron cuenta la necesidad de esta silla de ruedas para las señoras. Estamos en la cooperativa en la San Francisco II. Estuvimos entregando kits. Ahora estamos en el sur de la ciudad, en las Balvinas. Vamos a ir a Jacobo Bucaramas, a las Esmeraldas Chiquitos también. Estamos entregando casa por casa, familia por familia, kits de vitaminas para que la familia ecuatoriana esté sana. Nosotros sabemos que hemos vivido momentos muy duros a raíz de la pandemia, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Y queremos poner nuestro grano de arena desde la sociedad civil a través de un grupo de amigos voluntarios que encabezamos y que formamos parte de la Fundación Progresa. Estamos llevándole vitaminas para que la familia continúe y esté sana. Estamos visitando alrededor de 250 familias por día, por sector. Es decir, queremos cubrir a gran número de familias entregándole esta ayuda que nace del corazón y la hacemos con toda la voluntad de servicio. Nosotros no representamos a ningún partido político, nosotros no venimos aquí a pedir el voto, nosotros no estamos impulsando ninguna candidatura, ni mucho menos. Somos ciudadanos que nos estamos uniendo para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. El empoderamiento de la mujer es importante, nos dice el economista Otto Sonnenholzner, quien lidera junto a Pedro Pablo Duarte, la entrega de ayuda y preparación a las mujeres de los distintos sectores más vulnerables. No hemos parado de trabajar, hemos buscado formas de ayudar a la ciudadanía. Creemos que la capacitación es una de las mejores formas de dar una mano, enseñarle a la gente a mejorar sus capacidades, sus conocimientos, a desarrollar emprendimientos. Y este es el inicio de la parte pedagógica de la Fundación Progresa, que como ustedes conocen ha venido haciendo todo tipo de ayudas sociales. Hoy incorporamos esta parte formativa. Hemos parado de ayudar, no hay necesidad de ser funcionario público para servir, creo que es un tema de voluntad. Cada quien dentro de sus posibilidades siempre puede darle una mano al otro. Hace un año desde que empezamos con las actividades de Fundación Progresa, hemos llegado con 15 alimentos, con COVID, con kits de redes de fortalecimiento del sistema inmune y ahora con capacitación. Vamos a seguir ampliando, vamos a empezar posiblemente pronto una fase de prestación para poder ambiental y educación ambiental. Estamos ampliando actividades dentro de nuestras posibilidades. Conversamos con varios beneficiarios y se sienten agradecidos. Esto fue lo que nos dijeron. Gracias por la visita a él, que nos haya visitado. Gracias por acordarse de todos los por aquí, de Esmeralda Chiquito. Para mí estoy muy agradecido, señores, y que se preocupe por la gente más humilde, la gente más pobre de Suburio. Yo le felicito. Cuídense mucho, son vitaminas para usted, ¿ya? Ay, muchísimas gracias. Cuídense mucho, bendición. Señor, me los bendiga. Pues ya se me cae, ¿ya? No los guardo, no los protege, no los guíos, no los apague. Amén, usted también. Todos los perdimos. Gracias. Gracias. Pedro Pablo Duarte dice que la ayuda continuará llegando a los sectores más vulnerables e invita a quienes quieran sumarse. Trabajemos duro por Guayaquil y cómo lo podemos hacer con trabajo, con ayuda social, apoyando a la gente que más lo necesita. Estamos de paso en el mundo, estamos de paso en esta vida y lo más gratificante es poder ayudar al prójimo. Y eso es lo que estamos haciendo desde la Fundación Progresa, llevando ayuda social a la gente más olvidada, la gente que más necesidades tiene. Y lo hacemos con la voluntad de servir, con la voluntad de ayudar, con la voluntad de mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que los ecuatorianos y los guayaquileños, principalmente ya que vivimos en esta gran ciudad, nos merecemos el progreso. Y por eso el nombre de la Fundación, Fundación Progresa, porque queremos que los guayaquileños progresen y que sigan trabajando y que sigan disfrutando de esta ciudad que tanto los quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!